Puedo pedir disculpas a la gente que esta invitada por el Facebook de Joama H1D ya que es imposible subir hoy al terro de la Virgen de Guadalupe lo que ustedes pueden observar hemos estudiado un video de 1 a las 8 de la mañana y es ahorita 40 de la Virgen de Guadalupe y hoy tiene situación de Guadalupe pedimos disculpas por no acompañarnos pero es que tampoco dijo nadie y el tono fino esperando ahí a la llegada de Guadalupe sabemos que por la lluvia no van a llegar